Nacho que grabó esto vamos a ir a mía conchi madre mire pájaro conchi tú madre te saque 5 ,,mire lo que es eso si me va a andar preguntándote si me va a mujar las panas el huevo mira cómo me dejaste esta pata mire,mire cómo me dejaste y es cagado Este en realidad nació como un regalo para una de las personas que estaba realizada el programa y es como grabarlo como una talla. Ahora se filtró y bueno. La cosa es que no debería importar tanto. Los tiempos han cambiado porque ahora están mucho más permitidos los gravatos porque en aquella época que no puede hacer tanto este video del profesor Rosa de un guruguru Fue en los enicios de YouTube, de hecho. Perdona, perdona, pero me costó súper caro. Fue un escandalillo, sí. Pero fíjate.